Luego del anuncio por parte del fiscal general y del presidente Juan Manuel Santos de la captura de Jesús Santrich en su residencia de Bogotá por unidades de la DEA anoche, hoy fueron reveladas las evidencias y pruebas que justificaron la expedición de una círcula roja en contra del exjefe guerrillero. Según un informante de la DEA que habría infiltrado el círculo del más cercano del exnegociador de paz en La Habana, Santrich habría reunido en repetidas ocasiones con los que serían sus futuros socios en la venta de 10 toneladas de cocaína. Se reporta que a las reuniones asistieron también el abogado Armando Gómez España y Marlon Marín, el sobrino de Evian Márquez, ambos capturados. Si estas actividades, una vez probadas, con toda la evidencia que parece que está al servicio de que esos hechos se cometieron, porque estamos hablando de 10 toneladas de droga, ellos deberían tomar una determinación en el sentido de que fuera un acto particular de uno de sus miembros que pertenece al Estado Mayor de esa organización o simplemente esclarecer si es la organización como tal la que está comprometida. Porque ya surten los interrogantes en relación de cómo se produjo esa exportación, de qué tipo de insumos se utilizaron, en qué regiones del país se produjo la provisión de esa droga. Una vez concluido el negocio con unos compradores en Miami, Florida, Santrich habría enviado como prueba de seriedad una cantidad de 5 kilos de cocaína a un hotel de Bogotá, previos a las 10 toneladas totales del intercambio. De los 5 millones de dólares que obtuvo el ex-FARC vía una venta alterna de cocaína, la DEA afirma haber controlado la totalidad de la transacción gracias a agentes infiltrados para de esta manera comprobar la culpabilidad directa de Jesús Santrich en la venta de droga con destino a Estados Unidos.